Reconociéndonos tiene ese nombre porque hace parte de eso, de que los chicos se reconozcan porque están en una edad entre los 12 y los 18 años, que es el espacio donde ellos empiezan a reconocerse y a decir qué quieren, para dónde van, a decidir su vocación, su profesión. El club justamente este año está cumpliendo 10 años, comenzamos en el 2008 con 10 niñas, 10 niñas de una escuelita en Santa Cruz y cada año competíamos con la escuela. Ese año no hubo competencia, entonces empecé a buscar dónde podíamos competir, resultó que había unas justas que se celebraban en la Comuna 2, nos metimos a competir y quedamos de segundos. Al año siguiente ya eran 20 niñas, luego eran 30, luego llegaron 5 hombres, los hombres estaban muy reacios y ya ahorita estamos contando alrededor de 80 personas, 80 deportistas. Se les infunde mucho el respeto, el respeto entre ellos, porque vos sabes que los niños pequeños siempre hay discusiones por todo, que no me lo pasa, que me cogió aquí, que me agarró allí, entonces por todo se da mucho problema, mucho conflicto, se les influye mucho eso, el respeto con los compañeros y a partir de ahí ya se les influyen otros valores como... Aprender a respetarnos entre nosotros mismos, el compromiso, la tolerancia, el respeto. Mucha responsabilidad, compromiso, igualdad y trabajo en equipo. La superación personal más que todo también, el compañerismo, que somos muy unidos, la competitividad sana, juego limpio y trabajo en equipo, porque para jugar algo uno tiene que tener demasiado trabajo en equipo, porque pensamos primero en los demás que en nosotros mismos. Los muchachos son muy juiciosos, son muy educados, se les influye mucho el vocabulario, que no usen más las palabras, estamos en una cancha, en un escenario deportivo y aquí compartimos todos, están los pequeños y están hasta los más grandes de 26, 27 años. Porque bueno, siempre, desde pequeña siempre he querido jugar baloncés. Lo que se resalta mucho es que por ejemplo cuando llega una persona nueva se acoge muy bien, se le trata de enseñar, se le explica y no es como que a lo que ella haga sola, se le trata de enseñar y acogerla para que sea mejor cada día. Me enseñan muchas cosas, por ejemplo, a lanzar bien y todo eso. Yo entré como hace tres años y en eso he conocido muchos amigos, me he llenado de amistad. No solo deportiva, sino he conocido varias personas que trabajan con cultura, varias personas que me invitan a eventos, he participado en eventos deportivos, culturales, tarimas abiertas, me han llevado a integraciones, a conciertos, me parece muy chévere todo eso. Es un hobby que tengo, jugar baloncesto, es muy importante para mí. Además de eso acá promueven el trabajo en equipo, que haya comunicación entre todos, promueven muchas cosas buenas para crecer uno mismo. En las últimas competencias sacamos ocho equipos, dos en categoría sub 16 masculino, dos en sub 16 femenino y dos categorías en libre masculino y femenino, dos equipos. Nosotros hemos participado en comunas, en barriales, en torneos institucionales, intercolegiados. Nosotros competimos acá en la Comuna 2, desde hace 10 años. Competimos en la Comuna 2 y hemos competido en la Comuna 1. En la Comuna 1, de hecho, quedamos campeones cinco años consecutivos. Hemos competido en la Comuna 3, que es Manrique, en la Comuna 4, Aranjuez. Y también competimos a nivel de ciudad, con los Juegos Ciudad de Medellín. He ido a jugar a pueblos, hemos sido invictas, campeonas, tres veces en la Comuna 1. Y he jugado en otros equipos. Gracias a jugar en el club Huracanes, me han visualizado y me han invitado a jugar en otros equipos de mayor categoría. ¡Oh, my God! Satisfacción es como ver a estos muchachos que crecen, no solo como deportistas, sino como personas. Hay unos que se han inclinado mucho a estudiar lo que es entrenamiento deportivo, licenciatura en educación física. Tenemos un muchacho que estudia medicina, que de hecho, cuando de pronto tenemos un accidente o algo, es el que lo mandamos a cuidar los muchachos, a que les dé vuelta a ver cómo está todo. Y es una satisfacción muy grande, porque todos siguen acá. Todos están acá, siguen acá, y lo que uno necesite siempre hay quien lo ayude a uno. Se les habla mucho de la resistencia, de la resistencia del cuerpo, que acostumbren su cuerpo a correr, a saltar, para que se mantengan activos. Entonces, son muy veloces todos, todos quieren hacer de todo, no se cansan fácil. Y viendo el talento que tienen, todos tienen mucho talento, todos tienen mucho futuro. De hecho, una niña que jugaba con nosotros en el 2008, jugó 2008, 2009, 2010. Ella tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos, estuvo en una competencia en Estados Unidos, estuvo en Brasil. Y así por el estilo, hay muchachos que han salido a hacer otras cosas por otros lados. El deporte, aparte que nos trae beneficios físicos, trae también beneficios psicológicos. Entonces, el hecho de que los muchachos se junten a hacer deporte, les trae los valores en sí del deporte, los valores físicos y psicológicos. Y a su vez se están alejando de muchas cosas, de muchas tentaciones que hay por fuera. Lo más bacano de pertenecer a un club, es como esa diversidad con la que vos te encontras en este entorno. Más que todo, como en el baloncesto, en un deporte tan bonito como es este. Se encuentran muchas propuestas y muchos pensamientos diferentes, los cuales nos hacen ser mejores personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!